Oye, Eloy, ¿me vas a contar por qué de pronto tanta prisa? Porque mi madre está a punto de llegar. Ay, se me olvida siempre que eres muy crío. ¡No, qué te cago! Hola. Bueno, ¿qué pasa? ¿No vas a presentarnos quién es? Gemma, ¿y tú? Ah, yo la madre de Eloy. Gemma es una amiga que ha venido a verme. Bueno, creo que mis botas estaban por aquí. Eloy, ¿la otra? ¿No será esta? Ah, gracias. Es que en el trabajo estoy todo el día de pie y siempre tengo los pies machacados. Claro, claro. Bueno, pues tengo que irme ya. Llámame mañana a la tienda, ¿eh, cariño? Vale. Te acompaño. Vaya tía. Que no, cari, que no. Que a quién se le ocurre, vamos, por Dios, vivir en casa de tu madre. ¿Tú estás mal o qué? Vamos, abróchame, anda. Bueno, ya, pero digo que es un buen detalle, ¿no? Por su parte. ¡Uy, qué pellizco! Un buen detalle, dices. Mira, eso lo hace para tenernos controlados. Bueno, pues entonces me vengo a vivir aquí, ¿no? Aquí. ¿Y dónde te meto en el armario? Ay, mira, no, 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 cari. En este piso ya somos cuatro. Y además, estas petardas no quieren que haya tíos. Joder, Gema, ¿pero no quieres que vivamos juntos? Ay, pero ¿para qué vamos a vivir juntos y estamos muy bien así? No, yo no. Oye, cari, no te me pongas pesadito, ¿eh? Mira, tú lo que tienes que hacer es ponerte a buenas con tu madre. Con ella tienes casa y comida gratis. Ya, pero así... Y puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, dime, ¿qué tal estás? Bien, pero Gema... Oye, mira, no te aceleres, ¿eh? Tú y yo lo pasamos muy bien juntos. Pero date cuenta de que yo, mi mechero... ¿A qué? ¿De que yo no te puedo mantener? O sea, si con lo que gano no puedo ni mantenerme yo. Ah, oye, este fin de semana nos vamos al chale con mis compañeros de trabajo. Este fin de semana nos han invitado a una acampada. Qué pesadito se te da con lo de las acampadas, ¿no? Ay, oye, oye, a ver si me quitas esto del medio, que estoy todo el día dándole patadas. Eloy, has dejado esto hecho un asco, ¿no? Ya estaba así. Bueno, oye, me voy que llevo tardísimo. Anda, dame un beso. Y déjate de agobirse, pequeñín. Chao. 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 Chao.